Te mostramos este bonito Chevrolet Aveo modelo 2013 en color azul metálico. Esta unidad la encuentras con 5 puertas, motor de 4 cilindros, transmisión estándar, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos con estéreo de entrada USB, auxiliar y Bluetooth. Llévatelo por solamente $119,900 pesos. Llámanos y agenda una prueba de manejo al 1160-8542 o al 1160-8544. ¡Te estamos esperando!